Hay frases que a los argentinos ya nos hacen arrancar a 2.20 ¿De qué siglos hasta la...? Hacia la extrema ironía Cansado de ser feliz O a la más absoluta locura Pero sin duda, las que más nos endulzan el oído son estas dos Especial de Cine Argentino y... Feriado Puente Especial Industria Argentina, cuarta edición El 24 y 25 de mayo Por Star Channel ¡Gracias!